Nos vamos hasta la sede de comisiones obreras en Madrid para hablar con su secretario general. Unai Suardo, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches. Hola, ¿qué hay? Buenas noches. Lo decía yo ahora, mañana por la mañana, sindicatos, empresarios y gobiernos suscriben ese acuerdo que alcanzaban ustedes la semana pasada. ¿Qué supone este acuerdo de la subida del salario mínimo interprofesional? Bueno, pues supone un impulso del 5,5% en los salarios más bajos después de un año, el 2019, donde también tuvo una fuerte subida del 22% y que sitúa el salario mínimo interprofesional en España en la senda de alcanzar lo que la Carta Social Europea recomienda, que es que cada estado de la Unión Europea tenga un salario mínimo interprofesional equivalente al 60% del salario medio. Y yo creo que este es el objetivo que España tiene que recorrer a lo largo de esta legislatura. Es lo que le iba a preguntar. ¿Cree que todavía hay margen para seguir subiendo ese salario mínimo interprofesional a lo largo de la legislatura? No sé si hasta los 1.200 euros, a final de la misma. Bueno, habrá que ver cuál es el salario medio en cada momento, porque los salarios evolucionan. En Comisiones Obreras, UGT y las patronales, tenemos suscrito, a su vez, un acuerdo para que, a través de los convenios colectivos, en este año 2020, el salario mínimo de convenio sea de 14.000 euros anuales y nuestro objetivo es que este acuerdo se cumpla y, por tanto, que tenga menos importancia la futura subida del salario mínimo interprofesional, porque nuestra aspiración es que nadie cobre el salario mínimo interprofesional porque los convenios colectivos eleven esos salarios más bajos que son los que más han sufrido en la crisis. Sobre ese salario mínimo, esta mañana han tenido un cruce de reproches con las organizaciones agrarias que consideran que esa subida hará mucho daño al sector primario. ¿Usted qué opina? ¿Cómo valora esta reacción de los representantes de los agricultores y los ganaderos? Yo creo que los representantes de las pequeñas o de las grandes explotaciones agrarias tienen que defender, y nosotros compartimos, además, que el problema del campo es complejo y el problema del campo en España tiene que ver con que cobran precios muy bajos por la producción agraria porque hay una situación de poder casi oligopolístico de las grandes cadenas de distribución que están imponiendo precios bajísimos al campo y, además, vienen productos de importación también a precios terriblemente bajos, lo que hace que las explotaciones agrarias lo estén pasando fatal de una manera muy importante. Pero, claro, la culpa de estos déficits que tiene el sector agrario y que, en efecto, compartimos esas preocupaciones, no las pueden pagar los trabajadores, que en el sector del campo no pueden cobrar salarios inferiores a 950 euros, que son salarios prácticamente de supervivencia. El problema del campo no es el salario mínimo interprofesional, el problema del campo es que se le pagan muy poco por la producción, por otras situaciones de poder y por otros intereses económicos que no es de la gente trabajadora del campo. Y, entonces, ¿cómo valora la opinión del presidente de la Junta de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, achacando el aumento del paro en su comunidad en el último trimestre del año pasado, a esa subida del salario mínimo interprofesional? No a la que se ha puesto en marcha hace apenas una semana, a la que se ha firmado mañana, pero sí a la anterior. Yo, sinceramente, creo que ha metido la pata, hablando en plata. Los datos del desempleo en Extremadura han empeorado mucho este último trimestre del año 2019, pero el salario mínimo en 900 euros lleva desde el 1 de enero del año 2019. Por tanto, otros serán los problemas para explicar cómo ha evolucionado el empleo en el campo, que, como digo, tiene que ver con una deficitaria estructura entre el poder que tienen las grandes cadenas de distribución y las explotaciones agrarias. Pero ya en enero, en febrero, en junio, el salario mínimo era de 900 euros y ese no ha sido el problema que explica la destrucción de empleo agrario en Extremadura. No ha estado, en mi opinión, hábil Guillermo Fernández Vara. El caso es que esa cuestión, esa opinión del Guillermo Fernández Vara ha puesto sobre la mesa un debate que hasta ahora no habíamos tenido. Hay quien pide una territorialización del salario mínimo interprofesional. ¿Usted qué opina? Yo creo que es un error. España no puede tener 17 salarios mínimos interprofesionales. Los salarios mínimos interprofesionales no están pensados, además, para marcar los sueldos generales del país. Son una especie de red mínima que tiene que cubrirse en toda España, pero los sueldos tienen que regularse a través de los convenios colectivos, que algunos son de ámbito estatal, pero otros sí son de ámbito territorial, en las comunidades autónomas o en las provincias. Y esos convenios colectivos son los que tienen la capacidad de marcar los salarios en función de otras variables que tienen que ver con los precios, por ejemplo, de la vivienda o con el coste de la vida que existe en cada territorio. Pero el salario mínimo interprofesional tiene que ser una especie de red común para el conjunto del país y no compartimos que se tenga que territorializar. Conseguida ese acuerdo para la subida del salario mínimo interprofesional, ¿su próximo objetivo, el de los sindicatos, será convencer al gobierno para que derogue la reforma laboral? Se lo pregunto por lo que ha dicho también la ministra de Trabajo, Yolanda Díez, que ha dicho que técnicamente no es derogable toda la reforma, que sería irresponsable. Es que la reforma laboral hay que derogarla de distintas maneras. Hay partes de la reforma laboral del año 2012 y algo de la del 2010 también que directamente hay que borrar de la ley. Hay aspectos que hay que borrar. Por ejemplo, no puede ser que un convenio de empresa pueda empeorar los salarios de los convenios sectoriales, porque esto genera situaciones de explotación abierta y de competencia desleal entre empresas. Esto hay que cargárselo. Esto es lo que explica, por ejemplo, los salarios de miseria que están cobrando sectores como las camareras de piso. Por tanto, eso es una parte que hay que derogar, pero hay otras partes de la reforma laboral que lo que hay que hacer es reemplazarlas por mejores formas de funcionamiento dentro de nuestras relaciones laborales. Entonces, en efecto, no es una derogación en sentido técnico, pero sí es una corrección en profundidad de todos los aspectos centrales de una reforma laboral que se hizo en España pensando en bajar los salarios para esto que llamaron la devaluación interna y que ahora es profundamente injusta y, además, es profundamente ineficaz para las necesidades económicas que tiene nuestro país, porque España no necesita una devaluación de los salarios, necesita un incremento de los salarios para distribuir mejor la riqueza, pero para ser un país también más eficaz económicamente. El crecimiento de España en el año 2020 va a depender en gran parte de cómo evolucione nuestra demanda interna, es decir, de cómo evolucionen los salarios, las pensiones y la protección social, de que sean capaces de generar actividad económica y, por tanto, empleo y, por tanto, crecimiento. Entonces, es muy importante corregir cuanto antes esta reforma y yo espero que de aquí a verano podamos, ya digo, dar una vuelta de mucho calado a las últimas reformas laborales. ¿Y cree que eso va a ser posible teniendo en cuenta las diferentes sensibilidades que pueda haber en el gobierno? Es decir, de una parte, la ministra de Trabajo, que sí que puede estar igual más por la labor y que lo ha dicho en más de una ocasión, pero, por otra parte, la ministra de Economía, Nadia Calviño, que parece un poco representar lo que es la idea del rigor que marca Bruselas en este caso. ¿Va a ser fácil? Bueno, es que en nuestra opinión el hecho de derogar o de corregir esa reforma laboral va a incidir precisamente en el rigor económico de España porque va a generar una mejor distribución de la renta, una mejor forma de crecer, mejor recaudación fiscal, mejor producción y mejor generación de empleo y esto es lo que nos va a hacer reducir el déficit y reducir paulatinamente nuestra deuda pública. Por tanto, no hay una discusión entre buenas intenciones y rigor económico. Es que para que España sea más eficaz tiene que repartir mejor su riqueza. Fíjese que subiendo el año pasado un 22% el salario mínimo, subiendo los salarios en los convenios colectivos de media un 2,33%, hemos tenido una inflación bajísima del 0,8% y se ha generado empleo en España. ¿Por qué todo esto ha sido compatible? Porque las empresas habían acumulado excedentes de forma como media, quiero decir, que tenían que derivarse a la economía real a través de los salarios y a través del reparto de esa riqueza. Por tanto, yo no acepto la mayor, que haya una diferencia entre justicia redistributiva y eficacia económica. Y creo que en las discrepancias que pueda haber dentro del gobierno se sustancian o se deben resolver a través del acuerdo programático que asumieron el Partido Socialista y Unidas Podemos, donde dice lo que dice de la reforma laboral y además los sindicatos, en este caso comisiones obreras, estamos dispuestos a abordar esa derogación, esa corrección, esa reversión de la reforma laboral desde un diálogo abierto con las organizaciones empresariales porque queremos que los cambios sean consolidados en el tiempo y duren más de una década en España. Hablando de discrepancias, ¿el adelanto electoral en Cataluña afectará la estabilidad del gobierno central? ¿Usted qué cree? No lo sé, no lo sé. Yo creo que era previsible el adelanto electoral en Cataluña. Es evidente que la forma de conducir el gobierno de Quim Torra del presidente de la Generalitat estaba más que agotada y yo espero que cuando se convoquen esas elecciones la ciudadanía de Cataluña vote y de esas elecciones salga una correlación de fuerzas que permita que las instituciones y los partidos catalanes, en este caso los partidos independentistas y por articulante Esquerra Republicana de Cataluña salga de la dinámica del procés salga de la unilateralidad salga de la orientación que ha dado a sus políticas en estos últimos años y se abra de verdad un espacio de diálogo un espacio de negociación un espacio de deliberación política el gobierno de España creo que tiene también hay un papel que jugar y vayamos a un escenario radicalmente distinto que baje la polarización política y social en Cataluña y podamos recomponer el marco de autogobierno de una comunidad tan importante como la catalana desde el diálogo y desde la negociación política en ese sentido yo creo que en este caso para Esquerra Republicana de Cataluña no le conviene que la legislatura en España se venga abajo y por tanto creo que la aprobación de los presupuestos generales del Estado seguramente tenga muchos tirones seguramente esté condicionada por la agenda política catalana pero yo soy optimista y creo que antes o después habrá presupuestos generales del Estado en España pero va a ser posible reconducir la situación en Cataluña sobre todo después de escuchar ayer esa declaración en esa comisión de investigación del 155 a Oriol Junqueras que más o menos venía a decir que no se arrepiente absolutamente de nada de lo que ha hecho y que si fuese por él volvería a convocar otro referendo Yo creo que una cosa es la retórica y una cosa es saber que va a haber elecciones en Cataluña y que por tanto Esquerra Republicana seguramente va a tapar gateras para entendernos para que no se le vaya voto independentista a Junts per Cat al partido de Torra al partido de Puigdemont pero yo estoy convencido que Esquerra Republicana necesita rehacer volver a iniciar la partida por decirlo de alguna manera porque el procesismo el procés ha llegado a su fin ha llegado a su tope y es evidente que por esa estrategia no van a ningún lado claro en periodo preelectoral los mensajes no suelen ser muy atinados y muy racionales pero yo estoy convencido que van a tener que recomponer su estrategia y creo además que la voluntad de diálogo y de negociación que ha expresado el gobierno de España abre un cauce para salir de como digo de esta tenaza y de esta huida hacia adelante que estaba llevando el independentismo en Cataluña e ir a una situación de normalización y de diálogo político que falta no ya a Cataluña sino que creo que al conjunto de España para bajar la tensión política y que empecemos a hablar y a situar los debates en lo que le importa a la gente que es su salario sus pensiones qué tipo de fiscalidad tenemos cómo hacemos frente a los problemas de la España vaciada al cambio climático a la formación profesional a la a la industrialización a la pérdida de población en las zonas rurales de España eso es lo que le importa a la gente y eso es a lo que se tiene que dedicar la política en nuestra opinión pues le agradezco un ay sordo secretario general de comisiones obreras que haya compartido ese tiempo de entrevista con nosotros ha comenzado el día aquí en Castilla y León y lo va a terminar de alguna u otra forma también en nuestra comunidad autónoma gracias por acompañarnos esta noche en el tiempo de entrevista que le vaya bien gracias a ustedes a la